Y eso sería para nosotros de gran placer. Así que, este videíto, póngamelo, señor director, el videíto. Póngamelo, no sean tantas cañas, señor director. Póngamelo un chin ahí para que la gente lo disfrute. El comandante Pepe disfrutando, porque esa es la vida, señores. Miren, yo he visto a gente de tránsito, y de la misma dice, que lo cogen a chiste su trabajo. Es así para poder aguantar este estrés de vida que estamos viviendo, esta pandemia, los precios caros, las bebidas adulteradas. No, los problemas hay que disiparlos. Miren, señores, los políticos no van a aprender. Los políticos no van a aprender. Miren este dirigente del PRM, Nelson Abreu. Esto fue en el hospital Cabra y Valls de Santiago. Señores, Santiago está bien activo, ¿eh? Este señor llegó allí. Los militares, la policía, la seguridad, que estaba en el hospital Cabra y Valls de Santiago, le dicen a él que tiene que esperar un turno, que se espere, que no haga escándalo. Pero, pues, es el tipo que quería comer a todo el mundo ahí y que era amigo del presidente y que hay... Y gran vaina que usted sea amigo del presidente. Pues, el presidente es un ser humano igual que usted y que yo, que tiene que respetar, tiene que respetar las reglas y tiene que respetar la autoridad. Por eso es que aquí no se respete la autoridad, por eso es que aquí andan matando a los policías, como si fueran moscas. Miren ustedes, este, que además, el presidente de la República debería llamarlo y decirle, mira, mira, fatal, tú me avergonzaste a decir que tú eres amigo mío y que tú eres del PRM. Escuchen ustedes. La ley, la ley interportacional, usted va a salir. La cena a los pacientes. Exactamente, exactamente. ¿Quién eres tú? Exactamente. ¿Cuál es el nombre tú? Yo soy el gargento mayor, cabrón de cabrón de cabrón de cabrón de cabrón. Deja, déjame ver el nombre tuyo. Deja, déjame ver el nombre tuyo. Quiero usted para ver el nombre tuyo. ¿De quién soy yo? Sí. Superior a ti y a ti también. Negativo esa vaina. Negativo, negativo. Tiene que salir. Cuando me atienen a su oro mío. Usted tiene que salir. Cuando me atienen a su oro mío. Usted tiene que salir. No, hay que sacar los placos. Usted tiene que salir por la buena o por la mala. Usted va a salir por la buena o por la mala. Exactamente. No, no, no se me está mal. Así no se me está mal. Espérese, ni me falta el respeto. ¿Qué? ¿Qué? No me falta el respeto que yo le entiendo. Tú eres que me trae. Mira, caballero. Tiene que salir. No me toques. No me toques. Tiene que salir por la buena o por la mala. No me toques. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tiene que salir. Tiene que salir. No, pero espera. No, pero espera. No es todo un hombre que usted está hablando. Aquí. No es todo un civil. Bueno, tú eres hombre ahora que tiene que salir. No, negativo. Me va a salir. Permiso. ¿A quién? A mí. A mí. Oye, oye, si me pongo de cosas. No, same. Si me pongo de cosas. ¿Qué vas a pedir? Exactamente. No, no, no. Yo soy Néstor Cabrero, Coyo. Exactamente. En este país. Exactamente. Y soy un hombre del presidente, Coyo. Exactamente. No me lo hagas considerar. No me lo hagas considerar. No, espérate. No me lo hagas considerar, Coyo. No me lo hagas considerar. A mí no. A mí no, Coyo. A mí no lo hagas considerar. En este gobierno no, Coyo. Ah. Usted está en el gobierno del presidente. Y los pacientes pudieran no salir. Oiga, usted está en un hospital, caballero. Está en un hospital. Está en un hospital. No me lo hagas considerar. No me lo hagas considerar, Coyo. Sí, exactamente. En este gobierno no, Coyo. Exactamente. A mí no. Exactamente. No somos mierdas. Exactamente. Yo soy abogado y comunicanos conmigo. No falta el respeto tampoco. Sí, claro. No falta el respeto tampoco. Yo quiero el respeto como hombre. No, por favor, tranquilo. No, el que está faltando el respeto es el, coño. Está bien, pero tranquilo. No puede venir a faltar el respeto a nadie ahí. Tranquilo. Él puede ser lo que sea. Tranquilo. No se preocupe. Sí, no. Yo no... Sí. No, yo no conozco a nadie. El dirigente del PRM, Partido Revolucionario Moderno, el señor Cabral, ese señor, perdón, Nelson Abreu. Eso fue en el Cabral y Vice del Hospital de Santiago. Los políticos no aprenden. Señores, miren, cuando usted es una figura pública en todos los ámbitos, social, político, económico, usted debe ser un ejemplo. Por ejemplo, usted debe de comportarse mejor que aquel que no es figura pública. Porque usted es un ejemplo. ¿Usted cree que con mencionar al presidente usted va a amedrentar a las autoridades? No, al contrario. Maduro, o sea, Maduro no, sino Maduro en Venezuela. Si no, más estricto debe ser con usted. Así no. Así no se hace patria. Por eso que la gente, imagínese, si esos son los dirigentes políticos, los supuestos líderes políticos de este país, imagínense ustedes a la población. Vamos a ver este video, vamos a ver este video, señor director, para que ustedes vean cómo está este país. Esto fue anoche en un sector popular, me dice, me llevó las imágenes, Raquel también las compartió. Y miren ustedes cómo esta cámara capta a un loco, porque tiene que ser loco, desquiciado, ese debe de andar arrebatado. Ese se metió tres botellas de clerén y dos botellas de patepalo y salió en ese vehículo. La policía lo manda a detener y miren ustedes cómo atropelló a varios agentes de la policía. Ahora, los policías de República Dominicana son los mejores del mundo, porque ellos trabajan al revés. A una parada de pastores le entran a tiro, pero ese señor tiene que estar mínimo como un colador. Digo yo, es black. O sea, yo no entiendo la policía de mi país. Yo quiero ayudar a la policía. Atención, director. Atención, el director de la policía. Yo quiero ayudar. Yo quiero colaborar con que la gente respete a nuestras autoridades. Pero ustedes también tienen que ayudarse. Ese señor, era para dejarlo como un colador, como un colador, porque atentó con la vida de varios oficiales. Mire uno ahí, quedó cojo. Sin embargo, a una parada de pastores le entran a tiro. ¡Le entran a tiro! Entonces, tienen que aprender la policía cuándo es que se usa su arma y cuándo no. Ahí esos policías debieron de entrarle a plomazos. Pero, si los políticos no los respetan a las autoridades, si las figuras públicas como Omega no respetan a las autoridades, si nuestros diputados y senadores, algunos, no respetan a nuestros policías, ¿qué va a hacer la población? Pasarle por encima, así como le pasó a este. Pues, yo quiero saber qué le va a su... si está vivo, porque ese señor, entiendo yo, no debería estar vivo. No debería estar vivo. Vamos a un cortecito, señor director. Luego del corte, vamos a seguir con nuestro... Digo, tengo una información antes de ir con el corte, señor director. La siguiente información que tenemos es la... ¡Ay, se me fue! Sí. Tengo una información que no quiero dejarla para último. Pero vamos a dar la bienvenida para que compartan con nosotros esa información que llegó temprano, cerró tapones, ¿eh? relaxta, frequecita. Nuestra colega, la periodista Raquel Ortega. Buenos días, Raquel. Bueno, tenía mucho que decir buenos días. Sí, buenos días, porque falta unos minutos, son las 11 y 47 de la mañana. Buenos días, Roberto, y buenos días a todos ustedes amables televidentes. Tú presentabas una imagen interesante. Esto ocurrió en un sector de Los Praditos, en Santo Domingo. Un abuso gigantesco y la policía no supo ni siquiera cómo actuar, atropellándole literalmente, físicamente también. Ustedes vieron cómo arremetió esa persona que aparentemente estaban violando toque de queda y la policía. Eso ocurrió el domingo en la noche. Domingo en la noche recibimos esas imágenes. Domingo en la noche en Los Praditos. Por ahí dice que el domingo hubo un desorden total en Santo Domingo, en San Cristóbal, en Baní, en muchísimas provincias de nuestro país donde el famoso teteo del baile con aquella canción que incita a todo menos a nada bueno, pues entonces hay mucho descontrol. ¿Cómo que no? Que no incita a nada bueno el teteo. A nada bueno incita el teteo. A beber, a bailar y a usar droga. Y a usar droga. Eso es bueno. Ah, pero eso es bueno. Para que le guste así. Para que se quiera morir, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces esa es la realidad. La policía ha perdido mucha credibilidad, lamentablemente, en nuestro país. Y mucha gente no le ve, no le respeta el sentido de poder y de orden que debe implementar como una de sus principales responsabilidades. Los ciudadanos no tienen el derecho de atropellarle ni verbalmente ni físicamente. Sabemos que ha habido, que hay y existe abuso policial a cada rato, sí, existen casos. Pero bueno, tú darle así, o sea, hacer eso, que con un vehículo vuelva la imagen hacia atrás, porque eso es terrible, o sea, eso causa grima. Que ese conductor vaya a toda y que no le importe que haya siete policías ahí tratando de poner control y orden y él se lo lleva por delante. Ahí hay uno que debe estar bastante grave, como un sinnúmero de imágenes que yo no la quiero traer ni la voy a presentar de a diarios de accidentes de tránsito. Yo no sé quién lo está contando, pero igualmente así, donde los que causan los accidentes se van y no se hacen responsables de a la persona que ha sido atropellada. En Tenares, por ejemplo, hubo uno que también de manera irresponsable le quitó la vida a otra persona que iba a un motor y ni siquiera se detuvo. Luego encontraron los pedazos del vehículo y están tratando de identificar quién fue la persona mientras el jovencito murió. Entonces, esos son un sinnúmero de casos a diario que estamos viendo en nuestro país. Abuso y falta de respeto a la autoridad que trata de poner e implantar el orden pese a ciertas circunstancias. Entonces, los ciudadanos no somos responsables. Queremos estar por el libre albendrío haciendo lo que nos dé la gana, incumpliendo, inclusive, en un escenario de pandemia porque vamos a disfrutar pero por debajo del horario esto es que se queda con responsabilidad, guardando distanciamiento y saliendo con personas que tú sabes que igual que tú estén vacunadas. Por eso hay que insistir en que los centros de diversión, en los centros comerciales se exiga la tarjeta de vacunación. Eso no, por esta coyuntura de pandemia se puede pasar, aunque mucha gente quiera decir que es un abuso y violación a los derechos del que quiera o no quiera vacunarse. Es obligatorio, debe ser obligatorio, una necesidad para poder, a ver si salimos de esta algún día. Mientras tanto, no sé si ya tú tocaste las nuevas medidas que fueron anunciadas en el día de ayer. Sí, 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 tu provincia están todos infectados de COVID. Ahí existen las 12. Nosotros estamos limpios. No están todos infectados. Bueno, le pusimos radio. En la provincia hermana Mirabal, igual que 21 más, son 22. Bueno, ustedes están colorados, ustedes están rojos, eches para allá, eches para allá. Yo vivo aquí hace y viajo de aire. No debo mi provisa por nada. Pero bueno, hay dos presencias de cepas. Está infectado. Aquí, lo que pasa es que no están haciendo los análisis correspondientes. aquí no, aquí estamos limpios. Aquí no se están haciendo la cantidad de COVID. Aquí tenemos el horario de TTO. Oye, la positividad aquí está por encima del 7%, la positividad. En hermana Mirabal está en 1.34. Lo lo dijo anoche el director provincial de salud. ¿Y por qué le pusiste TTO? Esa de las cepas de la variedad, creo que es brasileña, la otra no recuerdo. Son cuatro variantes. Sí, pero hay dos que hay que están allá en hermanas Mirabal, así como también en las 21. Eso está en el país entero. 21 para que. Yo estoy de acuerdo que aquí está también. Lo que pasa es que no se están haciendo las pruebas. En el país entero. Mira, el presidente, yo voy a tener que ir, es más, atención a la asistente, el presidente, dame una cita para la próxima semana. Voy a tener que ir con el presidente yo mismo personalmente y decírselo en la cara. Ajá. Que lo están asesorando mal. Óyeme, es como una guagua como la de Juan Whisker en reversa. Totalmente. ¿Por qué? Ese jodido de qué, libre tránsito de tres horas. Tres horas. Eso es la estupidez más grande que se han inventado los asesores del presidente en materia de salud. El libre tránsito tiene que ser abierto. Lo que tienen que estar cerrados son los centros comerciales. No, no, no. Es que el libre, mira, 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 mira. Ese libre tránsito en la capital, en la capital, que el horario fue más fuerte. ¿Tú duran una hora en un tapón como nada? No. Eso es falso. Ajá. Eso es falso. ¿Tú vas en helicóptero a la capital? No. Eso es falso. A la, de noche, ya usted lo que tiene es cerrar. de noche, otra cosa. Que cerrar una hora libre tránsito y los vehículos que anden como la onza, vehículos de transporte público que puedan transitar. El metro. El metro, pero no me vengan a mí de que entre horas entre horas voy yo a Barahona y vengo. Digo, voy nada más. Bueno, pues si es en helicóptero. Voy. Entre horas yo voy a Barahona. Entre horas y media. No, entre horas y media yo voy a Barahona. Por eso que está allá en el sur profundo. Entonces, para los pueblos, porque yo estoy cansado, ya estoy, hasta la voz se me está yendo. Tenemos que tomar medidas de acuerdo a cada provincia. Eso es lo que intentaron hacer con esa separación. No, no lo que era. Totalmente, porque entonces está prohibido el expendio de bebida alcohólica hasta las 3. Entonces, en las provincias donde la circulación es hasta las 6 de la tarde y las otras que continúan normal, circulación hasta las 10 de la noche. Bueno, toca de quedar 10 de la noche como es este. Es de mayo el horario, señor director. Como es este, de lunes a viernes 10 de la noche. Se va a dar todo. ,